Música Mi nombre es Andrés Bonavita, estamos acá en la nueva oficina del Registro Nacional de Reincidencia en Maipú gracias a las gestiones realizadas por el señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalini su Secretaria de Gobierno, Lorena Termin y autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación conjunto con el Director Nacional de Reincidencia hemos podido obtener para Maipú una sede del Registro Nacional de Reincidencia en este registro se toman los certificados antecedentes penales para todos aquellos usuarios que lo necesiten el trámite es sencillo, se puede ingresar a través de una página en internet donde dice dnrec.jus.gov.ar ahí se llena un formulario donde se puede elegir un trámite de 5 días hábiles que sale 70 pesos o un trámite de 24 horas que sale 180 pesos estamos ubicados en la sede del Juzgado de Faltas de Maipú ubicado en la calle Lavalle 487 el horario de atención es de 7 de la mañana a 13 horas y el teléfono para cualquier consulta es 02268 430 501 bueno, el trámite es sencillo, se puede acercar cualquier usuario ante una consulta lo vamos a ayudar a llenar un formulario que hay que llenar con todos sus datos donde el usuario tiene que poner todos los datos de él tiene que venir con DNI vigente, el último DNI que tenga vigente se acerca acá a nuestra sede, lo vamos a atender, lo vamos a asesorar y todo el trámite se sigue por internet el resultado es por internet así que está todo muy claro y bueno, contentos de que hoy Maipú puede tener una sede del Registro Nacional de Reincidencia acá y brindar a toda la zona para trámites sean de inmigraciones trámites de registro de conducir trámites, todo el organismo que solicite certificado de antecedentes penales así que bueno, agradecer a las autoridades del municipio al señor Intendente, a su Secretario de Gobierno al doctor Juez de Falta que me abrió las puertas acá del juzgado así que bueno, contentos y los esperamos a partir de hoy de 7 a 1, de lunes a viernes y serán bienvenidos